Estamos inyectando en estos días, estamos inyectando en estos meses de finales del año, ya hoy es 15 de octubre, 10.000 millones de bolívares a la gran misión agroalimentaria, la gran misión agrovenezuela, que también, bueno, el agro es para la alimentación, 10.000 millones de bolívares, eso se está inyectando en este mismo instante, el hoyo, ¿cuánto ya de eso se ha inyectado, está ya circulando, pues está ya inyectado al proceso de producción y distribución de alimentos? 4.7 millardos de bolívares que ya están directamente en financiamiento para el pequeño agricultor, 150.000 agricultores que han recibido el financiamiento, tractores y además los insumos que se les han entregado a tiempo, como el caso ahorita del plan de leguminosa, comandante. Hay que recordar eso, el plan de leguminosa, y luego quiero decir, loyo, ya nosotros estamos haciendo los planes para el 2012, el 2012 va a continuar, por supuesto, la gran misión agrovenezuela, la misión alimentación, va a continuar, bueno, el incremento de la producción, va a continuar toda esta labor cristiana, cristiana, socialista, humanista, de la que estamos hablando y la que estamos viendo. La revolución no va a echar atrás ninguno de estos proyectos. Ayer estuve con Jordán y Antier revisando, bueno, los planes del 2012 y ahora mirando hacia el 2013, 2019, porque vamos a ganar las elecciones, tenemos que ganarlas. Hoy quiero aprovechar para volver a invitar, seguir invitando a todos los movimientos sociales, políticos, patrióticos. Hoy es el registro del gran polo patriótico.